Raza Mía Fue mi novia desde niña, mi vecina, mi paisana Y aquella muchacha sana fue después mi encrucijada, fue el dilema de mi vida Inmaduro por la edad fui vacilante, claudiqué porque mi vieja se ofendía Mi inconstancia terminó con el romance y yo como ella sufría Viene en diciembre y va, y en su vida hay otro amor Y yo con celo y dolor tenía que callarme Desafiantes se me abren laberintos de mi vida Decidir entre una madre y una novia bien querida Amistad expresa a Germán Castro, a Gerardo Guerra, a Siro Mesa y Beto Molina Yo nunca la olvidé y sé que ya le pasaba igual Después de un tiempo la hacía buscar Y su cariño encontré otra vez Cuanto gusto me dio, ayer la igual aún era la misma Volviendo viajó pero a escondida Y así escondida ella lo aceptó Son detalles que se meten en mi alma Con cariño me pagaba de ese amor Son cosas que al más valiente lo desarman Las premisas que se tienen son de amor Don Flores, José Domingo Dávila, Antonio Ruiz Amaya y Jorge Castro Escuchen mis sentimientos Mando Gutiérrez de Piñeres y Marta Mis irreemplazables, Iván Fuentes Y Mando Morelli, yo soy su tu padre Si algo es bonito en la vida Es sentir que uno lo quiere Si seguridad se tiene que el motivo no se muere Que la pasión está viva Hoy sé que mi morenita es lo que quiero Hoy sé que mi novia está correspondida Hoy cuando quiero tenerla ya está lejos Sé cuánto vale mi vida Yo fui el que en eso te tengo El que tanto la amargo Quise ser dueño y señor Don Juan y César por Quise simular con cantos Con gestos, con fantasía Que a mi novia no quería Y yo la estaba adorando Carlos Massenet Y Gonzalo Pinedo Ganza Ese gente que tiene verdadera Cuántas cosas fingí Viviendo al margen de aquel prejuicio Querer callarlo fue mi suplicio Y con su amor yo jugué hasta el fin Salpitando de amor Como buscando una melodía Mi corazón se desbordó un día Y aquel sentir se volvió canción Mientras más quieras la vieja Más te quiero Y alejarme sería en vado Bien si yo no escondoque mi morena Yo la quiero y también quiero a la que Vida me dio Y también quiero a la que Vida me dio Rosemberg Jiménez Lo giramente carlos frías Ese es el de Tiro Santos El tinto de la delegacia de Río Hacha Más te quiero y también quiero a la que Vida me dio Más te quiero y también quiero a la que